¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos aquí en Pueblo Joelo, encimos al día de gimnasio en el anterior episodio Y hoy nos vamos a la ruta 5, ¿vale? Vamos a continuar con la historia, vamos a continuar con el desafío Este de los gimnasios, el siguiente está en Pueblo Amura, es el gimnasio de tipo agua Y bueno, pues hay que atravesar hoy la ruta 5, pero antes, antes vamos a hacer lo de los megalitos Lo he buscado, lo he buscado, vale, y ya está No hay mucho más, hay un megalito que yo pensaba que no se podía interactuar con él, que es ese de ahí arriba, que es el de tipo agua Y ya está, y no hay mucho más, así que vamos a hablar con la niña para reiniciarlo, ¿no? Por así decirlo Y vamos a hacerlo Hay que ir con el tipo planta, después con el agua y después, por último, con el fuego Así que yo en su momento lo había entendido bien y el segundo después de planta tenía que ser el agua Y el tercero lo más normal es que fuese el fuego Pero claro, como no encontraba el agua por ninguna parte, pues bueno Vale, planta por aquí, el siguiente es el de agua Y el último es el de fuego, y lo que te dan es una cinta experto Que ahora mismo la verdad es que no recuerdo lo que hacía La cinta experto era para los ataques de tipo lucha, ¿puede ser? Puede ser, ¿no? Sí Puede ser Bueno, los megalitos, el de tipo agua era este Este era el agua que no lo encontraba por ninguna parte Pensaba que no podía interactuar con él, porque como estaba la valla y tal Pero sí, sí se puede interactuar, así que nada Pues eso es lo que hay Ese de ahí delante es el tipo siniestro, y el tipo fuego Que es el último ya, y es donde nos van a dar la cinta experto Es este de aquí Como digo, la cinta experto, pues la verdad es que no lo recuerdo No sé si era para hacerse tipo lucha, ¿puede ser? Puede ser Eh, no, potencia ligeramente los movimientos super eficaces Debe llevarla un Pokémon, vale Eh, vale, pues se lo vamos a dar a alguno Pensaba que era, no, estaba yo confundido A ver, ¿dónde tenemos esto? Objetos varios, cinta experto, se lo vamos a dar Pues alguno que no lleve algo, ¿veis? Raúl lleva el carbón Corbis quiere el pico afilado, carcón la La piedra dura Tiza, o el pañuelo, seda Pues Shooter o Jumper Le podemos meter a Jumper, ¿no? Aunque el tipo eléctrico, el tipo eléctrico es eficaz Contra agua Volador Y diría que nada más Quizá con Shooter me renta más Quizá me renta más, vale, con el tipo agua, sí Vamos a dárselo al Shooter y fuera Vale, pues listo, vale Ahora sí, estamos listos ya en Pueblo Hielo Nos podemos ir por esta ruta 5 Donde entiendo que vamos a encontrar nuevos Pokémon Entrenadores Esto es Buah, el típico de la cámara, tío Y la periodista Buah, buah, buah Esto es bueno, tío Hacía muchísimo que no veía yo Estos entrenadores, ¿eh? ¿Esto va a ser combate doble? Bueno, si va a ser combate doble Vamos con Roboticor Biscuit Sí, efectivamente es combate doble, tío Pues había Hacía muchísimo tiempo que no veía yo Los típicos periodistas estos, tío Esto lo recuerdo de De tercera generación, ¿eh? De De joven Buah, qué bueno, tío Entrevista sorpresa, pirantes de gimnasio Cuéntame tu vida o mejor no lo hagas Lo mejor para comprenderte es luchar contra ti Los Pokémon y entrenadores distinguidos Salen muy favorecidos a través de mis objetivos Vale, pues lo que vosotros digáis Combate doble Contra estos periodistas Martina y Manel Que lleva, lleva una camiseta ¿Qué Pokémon es ese que lleva la camiseta? No lo sé Me saca un Pokémon de quinta De Tesselia Mucho Pokémon de quinta generación aquí Al final También es un poco la relación, ¿no? Carlos supuestamente está basado en Francia Carlos, no Acabo de decir Carlos Había dicho hace un momento que era Tesselia Pero Orioptile sí que es de Carlos Bueno, Carlos está basado Está basado en Francia Y esto en Reino Unido Así que es normal que haya bastantes Pokémon Que compartan región Y después lo de Tesselia Bueno, Tesselia Supuestamente está basado en Estados Unidos ¿No? En una parte de Estados Unidos O al menos una de las ciudades en Nueva York, creo Mira, da igual Vamos a tirarle una Nitrocarga a ese clean Que es tipo cero Va a caer rápidamente Y el Helioptile es El Helioptile es normal eléctrico, ¿no? Si no me equivoco Vamos a tirar de Vamos a tirar de una vendetta El Helioptile No sé Nitrocarga, vale Clean va a caer Eso Eso Es evidente Y ese Helioptile Pues seguramente voy a necesitar un turno más A no ser que sea más rápido que Corbiskeer Golpea a Corbiskeer Y con la vendetta lo reventemos Pero Se tienen que dar muchas cosas ahí Vale, no Corbiskeer es más rápido Me lo imaginaba Y Helioptile Bueno, va a llevarse un golpe Pero Podría haber sido mayor Me hace impactrón al Rabut No A ver No ha sido la mejor idea que ha tenido Helioptile No ha sido la mejor idea Ni mucho menos La verdad Teniendo en cuenta que tengo un Pokémon volador ahí Voy a doble patada y Y fuera Vale, con vato de doble Sencillito Sencillito realmente Y a nivel 18 A nivel 18 ¿A qué nivel estaba el Degos? El Degos de Persi No, no recuerdo A qué nivel estaba Pero Pero por ahí andaría No, al 20 a lo mejor estaba No sé No recuerdo Pero creo que Que vamos bien de nivel Vale, vamos a Al nivel que tenemos que ir No vamos bajos Tampoco Vamos altos Ni mucho menos Swirlix A ver, este Pokémon no es nuevo Creo Creo que Diría que este Pokémon no es nuevo ¿Vale? Pero Tampoco que Yo ya he usado mucho de este Pokémon Como Como podéis apreciar No lo conozco demasiado No sé si será de sexta generación De quinta no es Seguramente sea de sexta Como digo La sexta generación es Es seguramente la que menos conozco De todas También es la que menos he jugado Vamos con otra nitrocarga Voy a intentar capturarla ¿Vale? Aunque no sea un poco más nuevo Ahí lo hemos dejado En una situación Favorable No me ataques Vale, no me ataca Perfecto Y de una Pokéball ¿De una Pokéball cuela, no? Sí, dime que sí Dime que sí Que tengo que gastar 16 Pokéballs Por favor Ya debería empezar a utilizar Super Bowls Pero si tengo Pokéballs Voy a intentar gastarlas, tío Y si se captura algo a la Pokéball Pues Todos contentos Y todos contentos Pues claro que sí Swirlix atrapado Mira No me suena a momento este Pokémon Supongo que estoy empogada Por el aspecto que tiene No sé qué evolución tiene Sinceramente No tengo ni idea Pokémon chuchería Pokémon chuchería Para que lo digas No, no quiero ponerlo mod La caja La caja del PC Vale, pues ahí está Swirlix Y estos son ¿Cómo se llama este? ¿Estufel? O algo así ¿Estufel? Estufel Estufel Vale, estufel Que es la evolución de Beware De Beware Vale, pues vamos a atroparlo también Este es normal lucha Si no me equivoco Vamos a tirar en intro carga Porque No hace aguante Vale, vale Que no me ataque Que no me ataque mejor Así me ahorro Tener que ir a curar O tener que gastar pociones La nitro carga Vale Crítico, perfecto Lo he dejado Perfecto, Raúl No podías hacerlo mejor Vamos a atropar a este Stufel Para atroparlo Este sí sé perfectamente Que... Que... Que es una generación anterior Hostias, es una generación anterior Y de un aguante interesante Voy a tirarle una Super Ball Porque si no Vamos a estar aquí media hora Y no me apetece Super Ball parece Stufel Uno Dos Tres Y cuatro Y ya está Vale Stufel ha atrapado La pre-evolución de Beware Como he dicho antes Pokémon de séptima De séptima generación Si es Raúl que sube de nivel al 19 No sé a qué nivel evoluciona Puede que al 20 Puede que al 20 Tengamos ya Ese Line 1 Galar Vale Miramos a la caja del PC Todos contentos Vale, de momento Pokémon nuevo por aquí ¡Eh! ¡Farfetch! ¡Es Farfetch de Galar, tío! ¡Uh! Esta es la primera vez que lo veo, tío ¡Farfetch de Galar, tío! ¡Buah, buah, buah, buah! Pero vamos Lo voy a atropar ya ¡Farfetch de Galar, tío! ¡Buah, buah, buah, buah! Así sí, eh Así sí No lo va a montar, ¿no? No Lo voy a dejar Lo voy a dejar No sé si No sé si para tirarle un ataque rápido La verdad Este Farfetch de Galar Que en principio Creo que es normal lucha Creo que es normal lucha Este Farfetch ¡Buah, buah, buah, buah! Sí, sí Hay que atraparlo, eh Hay que atraparlo Porque Sirfetch Es la hostia Sirfetch es Es otro nivel Uno, dos Tres Y ahí está Farfetch de Galar Capturado Este no estaba confirmado Aunque se habría visto Una imagen por ahí De un Farfetch Bastante más oscuro Que el original Y efectivamente confirmadísimo Farfetch de Galar, ¿no? Buah, buah, buah Sí, 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 sí Así sí, eh Así sí Vale Chispa Jumper quiere aprender Chispa Pero Chispa es físico Y este Pokémon es especial ¿Cuándo va a aprender un ataque Eléctrico especial? No lo sé De momento habrá que ponerle Habrá que enseñarle Chispa Aunque no sea físico Eh, vale Aquí tenemos a Farfetch Vale, vale, vale Farfetch Es tipo lucha Pokémon pato salvaje Es lucha puro Es lucha puro ¿Y qué tipo es Sirfetch? No lo sé Este es el aspecto De los Farfetch Que habitan en Galar Son guerreros fieros y osados Que luchan blandeando Un puerro grueso y firme Pues ahí está Farfetch Que por supuesto Tiene la evolución a Sirfetch Y que por supuesto Lo voy a añadir a mi equipo A mí no me jodas Este Farfetch Tiene que estar aquí Ahora bien Para que entre uno Tiene que salir otro Esto funciona así Puff Nos metemos en problemas ya Mira, sinceramente Creo que voy a quitar a Galcon Os explico por qué Eh, porque es tipo fuego Es tipo fuego, vale Tiene Tiene ese Ese doble tipo rocafuego Que la verdad es que Es interesante Claro, tengo ya al inicio El tipo fuego Y al inicio no lo voy a quitar Como comprenderéis Eh, así que no sé Quizá no es la No es la mejor opción Quizá Eh, no se podría haber planteado Otra cosa, pero Pero vamos a dejarlo así Vale, vamos a dejarlo así Aquí tenemos a Farfetch Que, madre mía Tiene 50 de ataque Y tiene habilidad impasible Cada vez que se amedrenta Sube su velocidad Debido a su voluntad Inquebrantable Tiene ataque arena Malicioso Corte furia Y golpe roca Vale, de ataques De ataques está mejorable De ataques está mejorable, ¿no? Pero, pero bueno No está mal No está mal Seguramente aprenda Espada Santa, ¿eh? ¿No? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que podría aprenderlo Perfectamente Eh, estaba pensando Estaba pensando Eh, darle alguna valla Vamos a darle una valla Porque no tengo nada Para darle Para potenciar sus ataques, ¿no? Diría que no Diría que no tengo nada Para potenciar ataques Vamos a darle una valla aranja Usando Dale Dar por si Por si acaso Y quería medir Quería echar un ojo a la semente A ver si puede aprender alguna Eh, no No puede aprender Nada Pues me parece muy bien Mira, puede aprender Hirobil O sea, Hirobil Realmente tiene Tiene potencia, ¿eh? A ver ¿Qué lo puedo quitar? Pues lo puedo quitar El malicioso O el ataque arena Lo voy a quitar el malicioso Pues creo que Creo que el malicioso Lo voy a utilizar en mi vida Vamos a ponerle Hirobil Que por lo menos Tenga ahí algún ataque más Alguna variante más Vale, pues ahí está Ese Farfetch y Calar Que todavía No sabemos cómo evoluciona Sílfetch Ya lo iremos Viendo Bienvenido a Cuidados Pokémon Si lo deseas podemos encargarnos De cuidar a tus Pokémon ¿Y sabes qué? Cuando alguien nos deja Dos de sus Pokémon A veces nos encontramos un huevo Si quieres saber más sobre el tema No dudes en preguntarle a la señora Que está dentro Dime, ¿te gustaría dejar algún Pokémon A nuestro cargo? No, la verdad es que no La verdad es que no Podría hacerlo Pero no lo voy a hacer Hay una Hay un objeto ahí Pero bueno Pero bueno ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, compañero? Tipo Psíquico Ya sabemos este Pokémon Que Bueno Es un poco Un pereza Es un poco Un pereza Para encontrártelo En contra Si lo tienes a favor Puede ser bastante Bastante bueno Manto Espejo Ha fallado Nitro Carga de nuevo Vamos a ver Si lo dejamos en amarillo Con esto Sí Yo creo que me la voy a jugar Creo que me la voy a jugar Curioso que encontramos A Woufet Y no hayamos visto A Wynout Por ninguna parte La verdad Habría que criar Este Woufet Para Registrar a Wynout Hostias Woufet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a paralizarlo A ver ¿Cómo no puedo cambiar? ¿Tiene sombra de trampa El Woufet? A ver No puedo ver la habilidad Pero entiendo que tiene sombra de trampa Porque no me deja cambiar Vale Pues Otra nitro carga Me voy a dejar cambiar Quería cambiar para paralizarlo Y no me ha dejado Vamos a ver ¿Qué hace ahora? Contraataque Hostias Espérate Bueno Pues ahora sí puedo cambiar Es lo único positivo que sacamos en esto Que ahora sí puedo cambiar Vamos con Jumper Y ahora lo voy a paralizar Evidentemente Jumper no lo va a matar ¿Vale? Tiene poca vida Pero no lo va a matar ni de coña Y con un Woufet estático Que siempre paraliza Lo vamos a dejar Quizá en rojo Sí En rojo y paralizado Eh Perdón En rojo y paralizado ¿Por qué no se paraliza? No sé por qué no se paraliza Bueno Eh Atrápate por lo menos Ya que no te paralizas Estás en rojo Atrápate Woufet No me toquen los huevos Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Woufet atrapado Madre mía Woufet No sé por qué Sinceramente no sé por qué No se atrapaba No sé Por qué no se paralizaba Perdón Mofa No sé quién quiere aprender Mofa Pero no me interesa Si otro le sube al 20 Ojo Igual evoluciona Delenado No No Las evoluciones salen Antes que el registro En la Pokédex Ya lo vimos Lo he visto en alguna ocasión Así que No No va a evolucionar Pues no sé a qué nivel evolucionará Quizá el 25 O algo así ¿Qué tal? 30 Muda concha ¿Esto qué hace? En combate Esta concha desechada Joder Esta concha desechada Permite que el portador Siempre pueda cambiarse Por otro Pokémon Que no esté combatiendo Vale Mira Esto sirve Por ejemplo Contra Woufet Mira Un Drifloom No, no, no Un Swirlish No Un Drifloom He dicho He dicho Un Drifloom Y yo voy a capturar A ese Drifloom Huye Huye Que este no me interesa Drifloom Por favor Quiero a otra parte Quiero a otra parte Y te voy a atropar Y te voy a atropar Drifloom Salvaje te corta el paso ¿A qué nivel? El 20 y pico estará también Ojo porque Realmente los Pokémon salvajes Están bastante Bastante altos Vamos con Vamos con Mendetta A ver Entiendo que Entiendo que es súper eficaz Pero no va a dar ¿No? Vale Bien, bien, bien Era lo que quería Usa Foconergia Mira, me da igual A Drifloom Si le voy a tirar Una Pokéball Ese se va a atrapar Con una Pokéball Tú te vas a atrapar Con una Pokéball Porque lo digo yo Y ya está Y no hay mucho más La verdad Drifloom Pokéball Uno Dos Drifloom Atrápate Primer aviso Otra Pokéball Drifloom Atrápate Uno Drifloom La vamos a tener La vamos a tener A ver, es que ¿Qué ataque puedo hacer? Chulería Voy a hacerle chulería Lo va a matar, ¿no? Sí, lo va a matar No, pues mira Lo ha dejado en PS Perfecto Perfecto Lo ha dejado Perfecto Me hace Mendetta De la mía ahora Y ahora Drifloom Atrápate Tercer aviso Drifloom Atrápate Uno Dos Tres Gracias Drifloom ha atrapado Vale Tenemos a este Pokémon Que aparecerá también En el remake De Diamante y Perla Que será Entiendo El próximo juego De Pokémon No lo sé Pero molaría Tiene que llegar Vaya Es el siguiente juego Al que le tienen que hacer remake Eso sí No hay más Vamos a continuar Bueno Ya se sale un Pokémon más Ahí se va a quedar La verdad Aquí No sé si voy a poder curar Voy a entrar a ver si puedo curar Porque Yo por aquí voy un poco a la mierda La verdad Hola, ¿puedo curar? Anda, mira Este es el de No sé cómo se llama Pero es un poco más veneno Evidentemente Toxel Ha sido un Toxel Un Toxel Me encontró un huevo Lo llevé conmigo a cuesta Si ha salido un Toxel Por favor Críalo tú y dale una buena vida Yo tengo los brazos dormidos De tanto calambrazo Pero bueno Pero bueno que me da un Toxel Vale, 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 vale Trae, trae, trae por acá Vale Registramos a este Toxel Eléctrico veneno Uh Eléctrico veneno Me gusta Me gusta la combinación Me gusta la combinación Y me gusta este Pokémon Y me gusta la segunda evolución De este Pokémon Aunque creo que es la única Eh, Jumper Eh, lo siento Jumper, lo siento A ver Con este Pokémon ganamos un tipo Que no tenemos que ser el veneno Y además Me mola más que Jumper Tío, que Jumper Es que estoy viendo Que se está quedando Completamente atrás Eh No aprende ataques Especiales Siendo un Pokémon Atacante especial Eh, vamos a tirar De Toxel Tío Eh, hola ¿Tú me curas? No, no No sé qué le he dicho No, no No sé qué le he preguntado Eh Vale, no No tengo preguntas No tengo preguntas Sí me gustaría curar Pero veo que no va a ser posible Eh ¿Debería ir a curar? Tío, es que solo Atrapar Pokémon salvajes, tío Se nos va el equipo a la mierda Voy a curar, ¿vale? Lo siento Lo siento Pero Pero creo que es necesario Que vaya a curar Vamos a ir rápidamente Vale, espérate Espérate Porque por aquí hay muchos caminos Y yo no sé por dónde estoy yendo A ver, a ver, a ver Que yo me estoy dejando caminos atrás Pueblo o lluelo Vale Voy a hacer el vídeo un poco más largo, ¿vale? Estaremos un poco más de 30 minutos Por Por esta turnera que estoy dando Sé que podría coger y cortar Pero bueno Da igual, hombre Da igual Venimos aquí Nos damos un paseíto Voy a mirar si puedo comprar Super Balls Que igual ya sí puedo, ¿eh? Igual ya sí puedo Después de haber conseguido la primera medalla Y eso sería bastante interesante Buah, tío El Farfetch mola muchísimo, ¿eh? Me encanta el Farfetch, ¿eh? Y ojo Porque hemos metido Dos nuevos Pokémon en el equipo hoy No sé qué me ha dicho No sé si me ha felicitado o algo Vale, sí Esto me lo imaginaba Al haber ganado ya la primera medalla Me va a dejar comprar Super Balls Vale Voy a comprar Y estoy por vender las Poké Balls, ¿eh? ¿Te las puedo vender? Es que ya no me interesan las Poké Balls, tío Es que ya no capturan, tío Toma, para ti todas Venga, para ti Vale Pues hasta luego Vale Tenemos eso ahí Y nos vamos Perfecto Continuemos Con nuestra aventura Y ahora con 20 Super Balls Bueno, 20 Y no sé si tenía alguna Creo que tenía una más Con 20 Super Balls Da igual Vamos a ir por esta ruta 5 Y hay un camino por aquí abajo Que no lo había visto yo antes A ver ¿Qué hay por aquí? Pues no sé qué hay Mira, es un Stuful Que tiene el aura este Oye, Stuful ¿Me podéis dejar en paz? Tío, tío Que vienen todos por mí, ¿eh? Hay otro Pokémon ahí Otro Stuful Otro Swirlix De estos Y aquí hay un cocinero Hola, ¿qué pasa? Vaya, vaya Tú pareces más duro de Roel Que las vallas que hay por aquí Es cocinero Tenía que hacer un chiste de comida Chef Teodoro Chef Teodoro Que no sé dónde va con eso Con el cazo Oh, un Uppling Vale, 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 vale Este evoluciona A una especie de dragón O algo así Vale, entiendo que este Pokémon Es tipo planta Es una manzana Tío No es tipo planta O a lo mejor es tipo planta Pero también tiene otro O un tipo secundario Que Es resistente al fuego A ver A mí me pone un solo manzana Y me dice que no es tipo planta Y yo me rayo ¿Qué tipo es este Pokémon, tío? Igual es planta dragón, ¿eh? Porque creo que la última evolución Es como un dragón O algo así Podría ser, ¿eh? Podría ser Vale, Toxel ha subido al 8 Aquí me he perdonado al 5 Tiene toda la pinta Darle una valla a un Pokémon Que flaquee es una idea genial Podría haberlo pensado antes Eh... Sí Bueno, sí Yo le tenía vallas puestas a mis Pokémon Pero no las han necesitado Voy a hacer una cosa Darle algo al Toxel Tenemos algo para Toxel ¿Esto qué hace? Fortalece los ataques de tipo bicho No, esto no me interesa No, no me interesa Bueno, le voy a dar una valla Entonces Le vamos a dar una valla a Aranja Y ya está No vaya a Aranja Que se recupere si es necesario Y ya está Vale Eh... ¿Y ataques? ¿Ataques? ¿Puedo aprender algo? No sé qué tiene, ¿eh? No sé qué tiene Pero puedo aprender algo de... Por aquí Paliza, honor, rapidez Vendetta Jirovil No puedo aprender nada Toxel no puedo aprender nada De lo que tengo Me encanta Eh... Bueno, ya aprenderá cosas Imagino Voy a quitar un momento Estas Exclamaciones Que tenemos aquí en el menú Vale Y nos vamos a... A continuar Vamos a continuar con esta aventura Por aquí Ahí hay un acampado Que me da igual Aquí hay... Más hierba alta Más Pokémon Vale, esto es un Minchino Eh... Minchino, sí Minchino en la evolución Es Chinchino, ¿no? Algo así No lo sé Esto es un Minchino y ya está Vale, nivel... Nivel 20, tío Es que van... Van cargados, ¿eh? Voy a hacerlo la doble patada Porque quiero recordar Si este Pokémon tenía buena defensa Vale, pues igual tiene buena defensa Pero no tanta No tanta Eh... Casi sobrevive, realmente Porque con la primera le he quitado Justo creo la mitad O justo un poco más de la mitad Casi sobrevive A un nivel más Seguramente habría sobrevivido el... El Minchino Vale, igual Tampoco, tampoco es importante Si no atrapo a estos Pokémon, ¿vale? Mientras atrape a los nuevos Los nuevos sí que me gustaría atraparlos todos Pero los de anteriores generaciones La verdad es que me van a poco igual Si no se atrapa bien Y si no, pues nada Oye, ¿la caña solo vale para pescar en Magikarps? ¿O cómo está el tema? Pregunto, eh, pregunto Porque... Es que solo he contado dos Magikarps, tío Y un Chutel, creo, ayer O hace un par de episodios Eh... Este quiere pelear Este quiere pelear Vamos a ir con... Vamos a ir con Farfetch'd Vamos a ir con Farfetch'd Con Farfetch'd ganar ¿Qué te cuentas? No veo la hora de enseñarte los Pokémon que he criado con tanto esmero Pues vale Pues venga, enséñame lo que quieras Enséñame lo que quieras ¿Qué me sacas? Un Minchino Oh, y yo voy con Farfetch'd Pero es un Farfetch'd... Bueno, sí, sí, tiene un ataque de tipo lucha Es un Farfetch'd tipo lucha Que tiene... Golpe roca Vamos a tirar de Golpe roca, por supuesto Cosquillas Mmm... ¿Esto qué hace? Baja la defensa Baja el ataque Y la defensa Joder, tío, el ataque, en serio Bueno, eh... Si no me hubiese bajado el ataque Ese Minchino había caído Gracias, Minchino Gracias Vamos otra vez con Golpe roca Cosquillas Minchino... Minchino tiene ganas de que lo reviente Bueno, va a caer ahora Pero voy a tener que cambiar Para el siguiente Pokémon que no sé qué será Minchino fuera Farfetch'd Farfetch'd, bueno Bien, bien La verdad Es que tiene muchísimo ataque Tiene muchísimo, muchísimo ataque Estiní Va, este Pokémon seguramente es... Es antiguo Pero yo no... No sé cuál es Yo podría engañar Pero no sé cuál es Estiní Estiní Me suena el nombre, eh Me suena el nombre Miriam, este Pokémon Es de... Joder, es la evolución de... Vale, sí Es la pre-evolución de Sarina Vale Sí, es tipo planta Tipo planta Planta lucha, si no me equivoco Vale, pues hemos Hemos tenido un poco de suerte A ver, pero Estiní sonaba a planta Claramente Bueno, pues nada Fuera Estiní o Estiní Como se pronuncia Da igual Y Zizagún que suba el 20, eh Ojo No me caraba con qué movimiento usar Ya, ya, ya veo Zizagún Zizagún Ahí está, claro que sí A nivel 20 Va a evolucionar a Lainum Galar Ahí lo vamos a tener Por cierto Del equipo tengo dos formas de Galar, eh Y hay otro que me mola muchísimo Que es Weizen, eh Ojo Ojo que igualmente hemos tres Genial, Zizagún Ha evolucionado a Lainum Ahí lo tenemos Vale Lainum Galar Algún comentario Provocan sus presas con su larga lengua Y arremete con fuerza contra ellas Cuando montan en cólera Ahora la pregunta es ¿A qué nivel tendremos a Obstamón Galar? No lo sé Quiero aprender Tajo Umbrio Pero este Pokémon es especial o qué? ¿Veis? Ahora al evolucionar Se ve claramente que es físico Es físico, eh La verdad es que es un Pokémon bastante equilibrado Es un Pokémon con buena velocidad Y es un Pokémon que es más físico que especial ¿Me quiero aprender Tajo Umbrio? Vale, claro Tajo Umbrio es físico Vale, voy a quitarle Voy a quitarle lenguetazo, tío Porque Speed Missile parece que no Pero, pero ojo Speed Missile, ojo Que tiene 25 de potencia Y va de 2 a 5 golpes Como es de 5 golpes Ojo Vale, vamos a poner el Tajo Umbrio Que además el Tajo Umbrio No sé si tenía probabilidad de crítico O probabilidad de De retroceder Pero bueno Da igual O sea, lo que sea Es bueno Mira mi Pokémon No se nota que los he criado de una forma única No lo sé Déjame verlo Tristan ¿Qué pasa Tristan? Va con una Sanabol Estuful Normal lucha Y yo voy con Parfetch Pues Parfetch y Golpe Roca En principio Va a ir bastante bien Contra este Pokémon Vamos con Golpe Roca Tiene 3, eh Ojo que tiene Tiene 3, eh Que no está No está ni tan mal Va, habría sido clave Bajarle la defensa Porque ahora de un Golpe Roca No lo voy a matar, eh Habría sido muy, muy clave Bajarle la defensa, tío Va, tío Tendría que Ahora no, hombre Ahora no En el primer Golpe Roca Es cuando tienes que bajar la defensa Para meterlo en segundo Girovil Me va a quitar algo Pasando Y voy a atacar con Voy a atacar con Coltefuria Me estás vacilando Me he usado la poción En serio, tío Vale, igual Le he bajado la defensa Claro, pero ahora Me voy a tener que comer un turno más Porque, no sé Confiaba en que no ibas a dar Una poción Es que aquí viene una poción En un combate así Vale, Stuful fuera Seguimos ¿Qué más tiene este? ¿No? Mi chino también No lo sé Farfetch al 20 Vale Y tiene un Ralsch Ralsch que en principio No es Ralsch Galar Ni nada Es un Ralsch normal Voy a seguir con un Farfetch Sé que es tipo psíquico Pero tengo el Girovil Y Ralsch De defensa física No De defensa física no Así que nada Girovil Ahí va Farfetch Y hasta luego Ralsch Bien, hemos hecho bien En mantener a Farfetch Ralsch Fuera Toxail Que sube al 13 Y nos queda otro más Que es Cutiefly Vale, Cutiefly Bicho Hada Bicho Hada Vale, vamos con Con Corviskir Yo lo voy a llamar Corviskir Yo ya lo voy a pronunciar así Si está bien, bien Y si no Pues intentaré mejorarlo En un futuro Si me entero de cómo se pronuncia bien Cutiefly El mosquito Eh, picoteo Picoteo y Y adiós muy buena La verdad No aguanta el picoteo ni de coña Adiós Cutiefly Y adiós Cría Pokémon Tristan Si no me equivoco Sube de nivel Ahí está A tope Perfecto Cría Pokémon Tristan Ha perdido Los Pokémon son seres vivos No te van a salir Como títulos de la gana Eh Bueno Vale Gracias por Por la información Anda ¿Quién tenemos aquí? Este parece un Un enfermero, ¿no? Es un enfermero Y ahí está el Team Gel Vale, Team Gel Ya sabemos que tira Del tipo Tipo siniestro, ¿eh? Tira del tipo siniestro Y yo tengo Farfetch Sí Tira del tipo siniestro Y yo tengo Farfetch Y yo tengo Farfetch Eh, danos la bici esa Todavía he visto este puente Tan largo A mí al menos No me apetece cruzarme El lado de patita La queremos para sabotear A los aspirantes Los perseguiremos en bici Hasta que acaben Hasta el gorro Y tiren la toalla Pero ¿cómo os atrevéis? Si ni siquiera os acompaña Un Rotom De poco os iba a servir Lo del Rotom Supongo que lo dirán Por el Smart Rotom ese Oh, aspirante ¿Vienes a echarme un cablecillo? Estos ladrones Están causándome problemas Te recompensaré generosamente Si te libras de ellos Vale Pues Lo que no sé Es por qué le están pidiendo Una bici a un enfermero No somos ladrones Pensamos devolverla Paladra Lo necesitamos para perseguir A los aspirantes Y darles todas las ganas De seguir con el desafío De los gimnasios Aunque en tu caso Creo que no vamos a esperar A tener la bici A ti las ganas Te las quitaremos Con un combate Pokémon Sí, sí Ya veremos Flipado Vamos contra el Team Gel El Team Gel Este que está Está flipadísimo, tío El símbolo ese No es el que vimos En En lo de los gimnasios, tío Claro que yo dije Que era tipo veneno Era el símbolo del Team Gel, tío Y el Team Gel Sabemos que tira Del tipo siniestro Pues no hay que Bueno Ya sabíamos que era tipo siniestro De todas formas Pero en el tema de los uniformes Estamos confirmadísimo ahora Por si he quedado alguna duda Ese zigzagoon Que es rápido, eh Es rápido el zigzagoon Y me han paralizado Al Parfetch Con el lenguetazo, tío Con una suerte Queda un golpe, sí Pero ya el Parfetch paralizado Como que no Como que no Va a sacar a un Tiewul ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, vale Vamos a sacar a un Abud Porque no tengo ni idea De qué Pokémon es ese Tiewul ¿Qué Pokémon es ese? ¿Quién es Tiewul? ¿Qué es Tiewul? ¡Oh! La evolución de De Nikit creo que es Vale Vamos a tirar Ese que es siniestro No sé si fuego también No sé Vamos a tirar De doble botada Vale Sigue siendo siniestro Y no sé Si habrá ganado Algún tipo más Paliza Solo tiene un Pokémon, ¿no? Sí Pues Adiós Adiós Tiewul La verdad es que El cambio de nombre Es importante Nikita Tiewul No tiene mucho que ver Pues Tiewul Que cae Y nosotros que Ojo, eh Ha dado buena experiencia Este Toxel a 14 Raúd Quiero aprender Agilidad Casi Corbiskir que sube Toxel también Toxel le aprende algo ¿No? Tiewul 21 Quiero aprender Golpe cabeza Me encaja bastante Me encaja bastante Lo que quiero ver Es cuando aprende Un ataque De agua Físico Porque a visto la agua Nos mete una mierda Hay que quitar Vendetta Mordisco Vendetta Mordisco Voy a quitar la vendetta Sí, voy a quitar la vendetta Y voy a usar Le golpe cabeza Que me parece un ataque Bastante potente Vale, bien Recluta del Tingle Ha perdido Somos el Tingle Y estamos aquí Para entorpecer El camino de cualquier entrenador Muy bien Lo que tú digas Sí Lo que tú digas Crack A tomar viento a la bici Quiero saber Si no seas un incordio Y quita del medio Vale, pues control El otro también Pues nada Para controlar El otro también Venga, vamos Recluta del Tingle Que va a pillar O va a pillar también Como el otro Sí Seibel Eye Hostias Seibel Eye, tío A estas alturas A ver Seibel Eye Fantasma siniestro A ver qué hacemos Contra este Fantasma siniestro El Jiroville es neutro ¿Qué tengo para meterle a este? Dejadme ver Un segundito Creo que no tengo Nada de eficaz No tengo ningún ataque De tipo Ada Tipada realmente Es importante Pues Vamos a tirar de Corbis Yo creo O incluso De la Inu Podríamos tirar De la Inu Y meterle un Tajombrío Sí, venga Vamos a tirar de la Inu Y metemos un Tajombrío Aquí Que es neutro Es neutro Pero tiene esa probabilidad De Es que no sé Si es de retroceder O de hacer crítico Impresionar No afecta No afecta Oh, no afecta Porque soy un tipo normal Lo he hecho sin querer Pero ha salido bien Estaba pensando Antes he pensado Si tenía algún Pocamón de tipo normal Para sacarle Para que no me afectase El tipo fantasma Pero no Al final he sacado La Inu Sin pensar en eso Y ha salido bien Vale El Tajombrío Lo que tiene es Probabilidad de crítico Anulación Joder No me anules el Tajombrío Tiremos al Harido Pues tiramos al Harido Tiramos al Harido Porque el P-Misil Es poco eficaz Y el golpe de cabeza No afecta Al Harido Lo va a aguantar Lo va a aguantar Pero lo hemos bajado Al ataque especial Me hace arañazo Venga, hasta luego Vale Solo tiene Solo tiene Sable Pues listo Vencemos a este del T-Gel Y con esto Vencemos al T-Gel en general Y se olvidan de la bici Espero Lo que no sé Sigo sin entender ¿Por qué le quieren robar Una bici a un enfermero? Solo he perdido Porque me he desconcentrado Mirando la bici del tío ese ¿Qué bici? Si es que yo La bici no la he visto ¿Está ahí la bici? Si es que ahí no está la bici Ni nada No digo la enfermera Lo mismo el médico No lo sé El médico o el enfermera Lo que sea eso Pero al final Tres tan fuertes como tú No vamos a conseguir Que sea ella La que se lleve la victoria de casa Ya te enterarás De lo que vale un peine Ya Bueno, sabemos que estos son Los defensores de De Roxy No creo que era Mil gracias por tu ayuda Entrenador Veo que tienes ahí Una Pokédex Y eso significa Que un Rotom te acompaña Perfecto Deja que te regale esta bici Para agradecerte Que me hayas salvado Mejor eso que dejar Que se la lleven esos barrunos Como ya sabrás A Rotom le pirran los motores Motor que ven Motor en el que se mete Y un día se me iluminó La bombilleta y pensé Si le pongo un motor A una bici Fijo que un Rotom Se mete dentro Entiendo ¿Qué hacen los brazos cruzados? Lo que quiero es que pruebes A montar el bici con Rotom Venga, vamos, vamos Monta el bici junto a Rotom A ver, date un vuelto y por ahí Vale, tenemos la bici Bici Rotom Vale, bien, 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 bien Una bici en el que puede activarse El turbo al llevar el poco Con Rotom incorporado en el motor Espero que te vea el manual En un momentito Motor en la bici Rotom Es muy sencillo Basta pulsar el botón Más O el botón menos Para sacártela del bolsillo Venga, dale un tiempo Pues aquí tenemos la bici Aquí no tengo crack Sí, sí, bueno, bueno Pensaba que me iba a decir algo Vale, pues aquí tenemos la bici Con la bici esta Podemos ir por el agua Si no me equivoco A ver, voy a probar Vamos a probar a ir por el agua Vale, en principio En principio deberíamos poder Porque lo he visto Vaya, lo he visto en los vídeos A ver, si me meto por aquí ¿Puedo ir por el agua? No No puedo ir por el agua aún, tío No puedo ir por el agua aún Vale, pues Anda, mira, ya la ve Activa el turbo, tío Vale, 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 vale Esto mola, eh Mola la bici, mola la bici A ver Vale, pero el turbo No me deja activarlo siempre Como que se tiene que cargar Vale, 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 vale Bueno, por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Este episodio Tenemos ya por fin la bici Que bueno, la bici Nos permite ir más rápido Pero pensaba que nos iba a dejar Ir por el agua Supongo que habrá que conseguirlo Más adelante Y nada, tenemos un nuevo equipo Con Doxell Con Farfait de Galar Un equipo interesante Me está gustando Me está gustando este Paca con Espada Pero este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así, pues Dejad un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad P68 Ve Ex dia wsp Con Lo Encan Pod Te Motor